Porque tú ya me estabas esperando Un complicado corazón Lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón De así siempre se queda solito Un complicado corazón Lleno de amor y deseos Siempre pierde la razón De así siempre se queda solito Un corazón bandido Siempre se enamora sin querer De amores prohibidos Es lo más difícil de entender Este corazón bandido Siempre se enamora sin querer De amores prohibidos Es lo más difícil de tener Un complicado corazón De amores prohibidos Un complicado corazón Un complicado corazón Un complicado corazón De amores prohibidos 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 ¡Qué grato, amor! ¡Leira, leira! Llora, llora mi corazón Pide que regreses Llora, llora mi corazón Que sufra por tu amor Sé que a ti no te importó Nada ingrato, amor Sé que a ti no te importó Nada ingrato, amor Mábelo, mábelo Solicito Brotan lágrimas de dolor Por amarte tanto Sé que a ti no te importó Nada ingrato, amor Brotan lágrimas de dolor Por amarte tanto Sé que a ti no te importó Nada ingrato, amor ¡Adiós! ¡Berida! ¡Livertidad! ¡Combia! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes hoy de mí? Dejándome sola sin mí Mi corazoncito te quiere Real me estar llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame llorar Déjame tomar Salud Salud Por ese amor Que no me supo valorar Agustina Salud ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes hoy de mí? Dejándome sola sin mí Mi corazoncito te quiere Real me estás llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Activo récords Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame sufrir Déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Déjame llorar hasta la muerte ¡Te desvanece! ¡Te desvanece! ¡Gracias!